El Nitro Man, Tony Pro, en la playa, ba-ba-ba-bala, baby, con Semilove, vamos! Hoy es el último mi cuerpo, el movimiento es muy lento, parece violento, lo siento Mueve al frente de la cintura, el cuerpo es muy rico, da dura, que locura Hoy es el último mi cuerpo, el movimiento es muy lento, parece violento, lo siento Mueve al frente de la cintura, el cuerpo es muy rico, da dura, que locura Sole, mani, playa, sexy, fiesta y arena, nos vamos a gozar porque esta noche es luna fiena Sole, mani, playa, sexy, fiesta y arena, nos vamos a gozar porque esta noche es luna fiena Cuando yo te he visto en doccia, la prima sera, la prima sera Mi sembrava de soñar, y invece tú eres vera Vera, cuando te ne se acorta, sembravi felicemente assorta Assorta, si es venuta verso me, bailando mucho sexy, pesa a me Yo be στο cape, el cuerpo es muy lento, parece violento, lo siento Mueve al frente de la cintura con tu ritmo, da dura, que locura Cuando el último me cumple un movimiento muy lento, parece violento, lo siento Mueve al frente de la cintura con tu ritmo, da dura, que locura Sole, mar y vaya, sin fiesta y arena, nos vamos a gozar porque esta noche es una pena Sole, mar y vaya, sin fiesta y arena, nos vamos a gozar porque esta noche es una pena Oye, ella se llama la gozadera, en la playa, en la arena, vamos con todo gozando la noche entera Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera Muevela, que 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 muevela Cuando el último me cumple un movimiento muy lento, parece violento, lo siento Mueve al frente de la cintura con tu ritmo, da dura, que locura Cuando el último me cumple un movimiento muy lento, parece violento, lo siento Mueve al frente de la cintura con tu ritmo, da dura, que locura Sole, mar y vaya, sin fiesta y arena, nos vamos a gozar porque esta noche es una pena Sole, mar y vaya, sin fiesta y arena, nos vamos a gozar porque esta noche es una pena Suscríbete al fin Gracias por ver el video.